Hey que onda amigos del clan, espero que estén super super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y hoy les traigo un nuevo top, así es, un nuevo top y esta vez son mis 7 personajes favoritos en el videojuego Naruto Ultimate Ninja Storm 4 vale chicos, les voy a presentar los que para mi considero los 7 mejores personajes con los cuales yo me acomodo bastante y genero muchas bajas o suelo matar a muchas personas en online o con mis amigos jugando en unas partidas casuales entonces les voy a mostrar cuáles personajes yo personalmente me acomodo bastante, vale chicos entonces es un pequeño top, trataré de hacer el video lo más rápido posible para que no dure mucho ya que grabé este mismo video 3 veces pero desgraciadamente no salió como yo quería entonces lo estoy volviendo a subir a grabar bueno entonces igual recuerden que en la descripción estará mi Instagram, mi Facebook, mi Twitch por si quieren pasar a estar ahí y seguirme en otras redes sociales de igual forma recuerden chicos que bueno pues aquí estamos implementando un poquito de variedad en cuanto a videojuegos de animes igual de Naruto, vale chicos, así que empecemos con mi top en el puesto número 7 porque son 7 puestos tenemos a Naruto Uzumaki modo enlace de Kurama o también llamado vinculado con Kurama y me gusta mucho este personaje por sus 3 combos que tiene también por su ninjutsu que es super mini bomba de bestias con cola que es el que recomiendo que se lo equipen y también su técnica secreta que es el Rasen Shuriken con devastación de... bueno su última técnica que lo que hace es lanzar un Rasen Shuriken junto con el Kurama ahí lanzando una Bijudama planetario de las bestias con colas y hace una explosión sumamente grande visualmente se ve muy atractivo esta técnica que genera Naruto Uzumaki y además que baja bastante desde mi punto de vista siento que este Naruto no genera mucho daño en cuanto a los golpes vale en los combos básicos siento que no genera tanto daño eso desde mi punto de vista no sé cómo ustedes lo vean su tilt o bueno su despertar mejor dicho es sacar a... bueno se vincula con Kurama y genera un Kurama grande este Kurama grande pues obviamente ataca al enemigo y tiene buen combo y lo que me gusta es que su ninjutsu es que lanza diferentes Bijudamas o lanza varias Bijudamas y golpea a los enemigos entonces para mí se queda en el puesto número 7 este personajeazo que es Naruto Uzumaki modo enlace de Kurama en verdad me gusta mucho el diseño también del personaje porque en el anime me fascinó cómo se veía este personaje entonces por eso lo estoy dejando en este puesto número 7 que ya de por sí estar en mi top 7 es porque con estos genero muchas bajas y me gusta mucho el personaje vale chicos así que pasemos al puesto número 6 vale en el puesto número 6 tenemos a Sasuke Uchiha Rinesharingan vale chicos o también para los Shinobi Strikers sería como el Sasuke Última Batalla y lo que me gusta es que este personaje yo siempre lo equipo con Chidori de Onis y con estilo infernal control de llama Susanoo ¿por qué? porque el Chidori de Onis si lo recargas al 100 genera bastante vida o baja bastante vida y el estilo infernal control de llama Susanoo igual genera mucha baja o baja bastante vida pero lo que me gusta es que como hace el Susanoo permite que nadie te pueda dañar como saben cuando alguien crea el Susanoo pues es una defensa y obviamente pues esto bloquea algunos daños que te podrían generar además de que bueno pues con esta técnica lo que me gusta es que esa distancia puedes lanzar porque lo que hace es que para poder activar esta técnica secreta tiene que sacar una flecha y esa flecha si impacta al enemigo pues se genera pues la cinemática para generar daño ¿no? que es el control infernal de Susanoo lo que me gusta de este personaje es precisamente eso para activar la técnica secreta lo puedes hacer alejándote del enemigo y hacer la técnica secreta para golpear al enemigo desde lejana distancia lo que no me gusta que de hecho no conté en Naruto Uzumaki modo vinculado con Kurama porque para poder activar la técnica secreta te tienes que acercar al personaje al enemigo y como sabrán lo que hace es golpear con el chakra del Kyuubi esta mano que sobresale de Naruto y como verán pues es de medio alcance y de corto alcance entonces tienes que estar muy cerca al enemigo para atinarle y aquí en este caso con Sasuke Uchiha no tienes que hacer eso simplemente dejas estabilidad y esperas a que impacte al enemigo y puede ser normalmente tienes como que una tasa de efectividad de un 70 a un 80% a comparación del otro que si está reducido desde mi punto de vista de un 50% tal vez pero bueno este personaje me gusta porque es demasiado veloz me gustan mucho los combos básicos que hace que es para la flechita hacia arriba sin presionar nada de la flechita con puro círculo, círculo, círculo y con la flechita hacia abajo ok todos estos combos me gustan bastantes y como les mencioné la técnica secreta está súper genial me gusta bastante y visualmente se ve muy atractiva y algo que me gusta mucho también es su despertar como sabrán su despertar es el Susano Morado que genera este Sasuke perdón llevo a decir Itachi y lo que hace como ninjutsu es lanzar un Chidori y golpear al enemigo y además que tiene una buena golpes porque nada más tiene un combo de golpes que genera algo de de Amaterasu ¿no? entonces este es mi puesto número 6 ahora pasemos al puesto número 5 chicos para mí el puesto número 5 se queda Shisui Uchiha así es es uno de mis personajes favoritos tanto en el anime como en los videojuegos es un personaje rápido que es lo que me gusta personajes rápidos ágiles para hacer buenos combos y este personaje lo que me gusta bueno aparte de su velocidad son sus golpes sus combos prácticamente y lo que me gusta es el Koto Matsukami Kobo ¿vale? lo que hace es que esta técnica secreta es muy similar a lo que hace este Hitachi Uchiha pero Hitachi Uchiha tal cual se queda ahí parado y hace esta como círculo gris que si impacta algún enemigo que es obviamente muy de corto alcance es de casi casi de cuerpo a cuerpo este una vez que impacta al enemigo pues obviamente genera pues la técnica secreta ¿no? el daño que genera pero lo que me gusta de Shisui es que es técnicamente lo mismo pero Shisui se acerca al enemigo para impactar este golpe entonces me gusta más porque es más certero más efectivo dañarlo con esta habilidad con esta técnica secreta a comparación con el Hitachi entonces su Koto Matsukami me gusta bastante es un Jutsu ilusorio y hace daño al enemigo ¿vale? aparte de eso me gusta también su estilo Uchiha danza del halo porque precisamente con su espada lanza tres veces una ráfaga de fuego y me gusta visualmente como se ve entonces este personaje está bastante OP y su despertar es el Susano de color verde y su ninjutsu es que con esta espada que tiene que parece como paleta no lo sé este daña al enemigo ¿no? se hace como que da vueltas y es como una ametralladora saca como que unas balitas y golpea al enemigo y después de eso pues puedes hacer tu combo normal porque ya saben que este tipo de personajes nada más tienen un combo los despertares ahora pasemos al puesto número 4 chicos el personaje número 4 es Neji Hyuga de la Gran Guerra Ninja o ya sean Neji Hyuga cuando es Younin en Shippuden me gusta mucho pero yo preferentemente ocuparía 8 trigramas palma al aire ¿vale? es este la mejor habilidad que se podrían equipar precisamente porque este personaje es de un rol ataque cuerpo a cuerpo a corta distancia ¿vale? entonces con esta técnica que sería la de 8 trigramas palma de aire permitiría golpear a los enemigos de una manera lejana ¿no? de distancia además que me gusta su técnica secreta que es 64 palmas de 8 trigramas que permite golpear a los enemigos bastante bien y hace un buen daño considerable y además me gusta muchísimo la cinemática algo que me disgusta a este personaje es que hubo una actualización en el Strom 4 y es que este personaje cuando activa el Byakugan como técnica secreta este ya no baja chakra únicamente hace daños fuertes pero no es como en un Strom 3 que si jugaron con Eiji Hyuga en un Strom 3 con el Byakugan una vez que activaba ese Byakugan le bajaba el chakra a los enemigos y eso estaba súper genial porque los enemigos no podían ocupar ni técnica secreta ni sus ninjutsus precisamente porque tú les bajaste el chakra y no pueden recargarlo hasta que se llene nuevamente su barra de vida su barra de chakra perdón entonces esto que le quitaron fue de menos ayuda pero bueno ya son decisiones de cada equipo y además me gustan mucho los combos que genera Neji Hyuga con él me siento bastante libre bastante ágil no rápido pero sí ágil entonces me gusta ese tipo de personajes donde me sienta ágil me sienta rápido entonces por eso está en este puesto además que le tengo un cariño a Neji Hyuga entonces por eso le estoy dejando aquí en homenaje al personaje entonces pasemos al puesto número 3 ¿vale chicos? en el puesto número 3 lo dejo más por fanatismo y es Sasuke Uchiha versión Akatsuki ¿vale chicos? en esta versión pues obviamente lo que hace es como técnica secreta un Amaterasu este Amaterasu es de muy media distancia por así decirlo es de media distancia y no tiene tanto alcance pero si baja bastante vida además que a mí lo que me encanta es el Chidori mil pájaros si lo recargas al 100% genera un poquito más de área cuando se acerca al enemigo y después al impactar lanza el Chidori y después lo golpea con una patada para sacarlo volando si es que lo recargas a medias nada más lanzará el Chidori y después de eso quitará su mano y el enemigo va a caer además que me gusta muchísimo sus combos básicos los tres combos básicos que son que es círculo, círculo, círculo arriba, círculo, círculo círculo siempre presionando la flechita de arriba y golpeando al enemigo bueno obviamente con el joystick ya sea en Xbox o en Playstation 4 y me gusta mucho este personaje su despertar prácticamente no es ningún Susano pero sí es el Mangekyo Sharingan no el Eterno solo el Mangekyo Sharingan y su Ninjutsu es que genera Materasu pero este Materasu es más largo y tiene mayor distancia entonces está bastante buena por esa parte entonces además que me gusta mucho el personaje porque me gusta que tenga la capa de Akatsuki se me hace muy emblemático pero ahora sí pasemos al siguiente puesto que es al puesto número 2 en el puesto número 2 tenemos a Kakashi Hatake Doble Sharingan me gusta muchísimo este personaje porque lo mismo me siento ágil con este personaje y lo que me gusta son sus tres combos básicos tanto el de hacia abajo que hace un dragón de agua como el del normal el de círculo, 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 círculo que con este combo genera como una explosión con viento y fuego y el último que es con tierra si no me lo recuerdo que es con tierra este el Docton o sea prácticamente genera las cinco naturalezas este personaje y eso me gusta porque realmente representa al personaje Kakashi que es totalmente un genio y sabe ocupar los cinco naturalezas tiene Jutsus limitados la verdad hay que ser sinceros tiene Jutsus limitados y muy básicos de los cinco elementos pero este ya una vez sabiendo los cinco elementos pues ya es un dios ninja además que me gusta mucho este personaje con ojo me gusta mucho con la cuchilla relámpago velocidad porque lo que hace es sacar un pequeño como perrito de electricidad que va al enemigo y como verán pues este golpe es de distancia de manera rápida porque es de elemento rayo y golpea al enemigo una vez que golpea al enemigo genera una muy buena este técnica secreta que genera bastante vida o baja bastante vida y me gusta visualmente como se ve es demasiado azul desde mi punto de vista de la paleta de colores pero se ve bastante bien me gusta este personaje y además lo que me gusta también es su técnica perdón su despertar su despertar lo que hace es generar a un Susano azul este Susano es de Obito pero bueno es porque ya tiene los dos Sharingan y su ninjutsu es sacar un Chidori como con aura negra y con los como podría decirlo con rayitos rojos o sea es negro con rojo y con esto pues obviamente golpea al enemigo y tiene pues obviamente un combo en este sentido entonces este personaje me gusta además que su ninjutsu de cuchilla relámpago también se me hace bastante buena y si la recargas al 100% genera pues dos Kakashis van directo al enemigo con una línea de chácara bueno del relámpago del Chidori como se unen entonces pues golpea al enemigo y pues le causa mucho daño entonces pasemos al primer personaje que desde mi punto de vista es el que más me acomodo yo y con el que más he generado buenas bajas con este personaje vale chicos mi personaje favorito y que está en el top número uno para mí es Asuma Sarutobi vale chicos este personaje me gusta muchísimo por sus combos con él me siento rápido y ágil vale con este personaje me gusta muchísimo el combo que genera hacia arriba para golpear el enemigo y dejarlo hacia arriba hacia el cielo porque hace un combo de muchos golpes rápidos como si fuera un boxeador de hecho me gusta ese personaje porque parece boxeador y golpea a los enemigos bastante bien además de que los golpea me gusta mucho también su ninjutsu que es estilo de fuego ceniza ardiente que genera un pequeño círculo de cenizas y nada más chasquea por así decirlo los dientes o no sé cómo decirlo pero prácticamente se mordisquea los dientes no sé cómo explicarlo cierra los dientes y genera una explosión por el fuego porque obviamente él sabe ocupar el estilo de fuego entonces con esto genera una explosión aún más fuerte y daña al enemigo con quemaduras ojo también lo que me gusta de este personaje es su técnica secreta que se llama filo de chácara corte recto este personaje me gusta porque bueno si tiene que acercarse al enemigo es de mediana distancia pero me gusta porque genera tres golpes o cuatro golpes con sus cuchillas con sus nudilleras que tienen rodeado de chácara y uff bastante opes lo que me gusta también de este personaje es su despertar tal vez su despertar bueno está bastante bueno me gusta ¿por qué? porque tiene prácticamente un combo de golpes pero sus golpes son de corta y media distancia ¿vale chicos? y obviamente pues si golpea como que genera esta pequeña este ¿cómo lo puedo llamar? golpe que se sigue derecho azul que es del mismo chácara que va generando este azuma y va golpeando a los enemigos de una forma de mediana distancia entonces ahí ganas un poco más de apertura y además que bueno pues me gusta mucho este personaje por lo mismo que les digo de los combos que genero en verdad me acomodo bastante con este personaje y les puedo decir que para mí es el personaje favorito y con el que más he jugado para hacer unas partidas ya en serio o sea para golpear y obviamente tratar de generar una victoria prácticamente entonces para mí este es mi top 7 personajes por favor comenta cuáles son tus 7 personajes favoritos de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 ¿vale chicos? ya saben por favor suscríbanse denle like compartan y activen la campanita de notificaciones espero que el video les haya gustado y espero que les haya servido un poco entonces sin más que decirles les agradezco y good bye